Este domingo 12 de febrero se llevó a cabo el segundo tequio organizado por el DIF estatal, al que se dieron cita 180 ciudadanos aproximadamente. La presidenta del Consejo Consultivo del DIF, Yvette Morán de Murat, se unió a este tequio institucional realizado en la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Yvette Morán enfatizó en que a través de estas actividades se trabaja y mejora de la infraestructura de las instalaciones, propiciando un adecuado espacio laboral, además de fomentar la cooperación y unión entre la población. Este es nuestro segundo tequio, muy contenta siempre de la participación de no solamente el personal del DIF, me acompaña hoy aquí el director del COBAO, Rodrigo, el director de Monte de Piedad, Edgardo, nuestra procuradora, nuestra directora del DIF, Mariana y muchas personas que se suman. Hemos estado también arreglando los baños del DIF porque también están en condiciones no aptas. Entonces yo creo que hacemos comunidad y también mejoramos un mejor servicio y también las personas que trabajan aquí vienen con más alegría, más contentos de trabajar en un lugar que esté digno para nuestros trabajadores también. A la actividad se incorporó Rodrigo González Ilescas, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, junto con 60 alumnos del plantel de Cuilapan. Está el director de Monte de Piedad, Edgardo, y el director de los COBAO, Rodrigo. Sin duda su apoyo es muy importante, por parte del Monte de Piedad contamos con toda la donación de la pintura para tener espacios más dignos y bueno, que eso sin el capital humano con el que hoy nos apoya Rodrigo, está aquí el plantel del COBAO, Cuilapan, y estamos muy contentos de tenerlos aquí y muy agradecidos con todos ustedes. El Colegio de Bachilleres con 60 alumnos del Colegio de Cuilapan está aquí para sumarse con mucho gusto para a través de este trabajo en equipo podamos mandar un mensaje que se multiplique a la sociedad. Asimismo, Edgardo Aguilar Escobar, director general del Monte de Piedad, colaboró con la donación de toda la pintura para dar un nuevo rostro a la institución. Muy contentos nos sumamos a esta iniciativa del DIF para mejorar las instalaciones, nosotros como Monte de Piedad participamos donando la pintura para todas las instalaciones que tiene el DIF y pues nos sentimos muy honrados. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista. ¡Gracias!